Peregrinos en la historia, que no buscan vanagloria, sonriendo al cantar. Abiertos a la gracia, caminar en la esperanza, de un cielo nuevo alcanzar. Bienvenidos a nuestra serie Actitud Sinodal. El tema eje que compartiremos este día es Nueva Evangelización e Iniciación Cristiana. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. Recuerden que de este mandato del Señor nace la misión evangelizadora de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. La Nueva Evangelización a la que estamos llamados es la transmisión de la fe como un proceso que involucra la fe y la vida de todo cristiano. La Iglesia de Zacatecas, durante los últimos años, en el marco de nuestra ruta pastoral, ha mostrado una especial preocupación dentro de la dinámica de renovación eclesial, sobre el cómo es que se genera, fortalece, alimenta y acompaña el caminar de aquellos que son iniciados en la vivencia de la vida cristiana. Surgiendo así, la necesidad de atender el diseño de una pastoral propia, integral y orgánica. Cuando nos detuvimos como Iglesia Particular de Zacatecas a ver nuestra realidad, encontramos en nuestras parroquias signos de renovación. Hay un buen número de familias involucradas en la formación cristiana de los niños. En nuestra diócesis, se cuenta con suficientes catequistas, que forman y se forman. La catequesis denota un gran crecimiento, ya que promueve el encuentro con Jesús. Además, se ofrece una catequesis escolarizada, dinámica, adaptada a las distintas edades, ofrecida en horarios flexibles y adecuados. Sin embargo, encontramos también retos que aún tenemos que superar. En cuanto a sacramentos de iniciación cristiana, falta unidad de criterios pastorales, de compromiso personal y eclesial y de seguimiento por parte de papás y pandinos. En no pocos sectores de las comunidades, aún se vive un sacramentalismo. Encontramos también ausencia de un compromiso familiar y comunitario en la transmisión y vivencia de la fe. Al concluir la Asamblea Diosesana, optamos por la consolidación de una auténtica y renovada pastoral de la iniciación cristiana, por un mayor compromiso de los agentes de pastoral en la formación. Optamos también por una catequesis de la iniciación cristiana con un rasgo fundamental, el ser querigmática. Un acompañamiento de los pastores a los agentes de pastoral y a quienes reciben los sacramentos de iniciación cristiana. Recuerda que aquí te hemos dado solo unas pinceladas de este tema. Para ahondar en su contenido, te invito a ir al documento conclusivo de la Asamblea Diosesana. Nos vemos en la próxima cápsula de Actitud Sinodal. Actitud Sinodal.